He de decirles que llegar a este punto no fue fácil. Enfrentamos obstáculos, fuimos puestos a prueba y en algunos casos recibimos hasta agresiones. Sin embargo, el pueblo nunca bajó las manos. En la sesión solemne de Cabildo realizada en el patio del Palacio Municipal, se dio formal inicio al X Ayuntamiento de Rosarito y también se tomó protesta a los 10 regidores y al síndico, que conforman el equipo de funcionarios electos. Adame Muñoz en su discurso indicó que encabezará el esfuerzo colectivo para cambiar el rumbo y dejar un legado de justicia, dignidad y prosperidad para las generaciones presentes y futuras. Tomar el impulso para ir al frente y encabezar el esfuerzo colectivo para cambiar el rumbo y dejar un legado de justicia, de dignidad, prosperidad para las nuevas generaciones presentes y futuras. Hizo un llamado a la unidad de los diferentes sectores para juntos salir adelante, indicando que a todos nos toca hacer historia. Aseveró que la ciudadanía pide mayor seguridad y desarrollo, y como lo dice su lema de gobierno, nos toca a todos hacer historia. Mientras que el resto de los funcionarios, que no fueron anunciados en la pasada conferencia de prensa donde presentó a una parte de su gabinete, se irán conociendo en los próximos días. En el evento de toma de protesta estuvieron los exalcaldes Silvano Abarca, Javier Robles, Antonio Macías, Luis Enrique Díaz y Mirna Rincón, además de empresarios, líderes de colonias y otros invitados a la ceremonia. Finalmente, correspondió al diputado Fidel Mobollón la entrega del bando solemne con la instalación del decimo ayuntamiento de Rosarito. Yo les ofrezco igualmente entregar lo mejor de mi esfuerzo, experiencia y voluntad. El futuro está en nuestras manos. Construyamos mi colectividad. Hoy empieza a escribirse una página en Playa de Rosarito. Nos toca hacer historia a todos en Playa de Rosarito. Muchísimas gracias a todas y a todos.